Muy buenos días, soy Marcos Barrientos, vamos a analizar el mercado de Estados Unidos Ustedes pueden suscribirse al servicio premium de Ilgan Market TV por trazar los 20 dólares mensuales Incluye 4 videos diarios, uno de Chile, Estados Unidos, Comodities, Forex y Noticias Globales Vamos a analizar hoy día el mercado de Estados Unidos Hay optimismo en los mercados globales dado que se espera sin duda que Grecia debería ser salvada No va en transición de pagos y los gobiernos europeos van a dar lo mejor de sí los líderes para que no ocurra esto Sin duda el mercado en este momento está en un canal lateral entre los 1200 y los 1100 puntos Yo pienso que el mercado debería estar lateral y sin duda esta alza fue por la baja de la calificación de crediticia de General Rampours Y además cabe destacar que yo pienso que a menos que caiga un banco importante europeo Ese factor de riesgo haría caer y desplopar a los mercados Pero mientras eso no ocurra, no creo que ocurran cosas negativas de esa índole Vamos a ver ahora al mercado de Standard & Poor's Vemos que en este momento en esta línea roja el Commitment of Traders Es decir, quienes son los que están transando en Standard & Poor's fuertemente Vemos que los azules son las inversiones de Retail Vemos que eran los líderes en el mercado Vemos como se han desplomado todos Con esta caída de los Large Traders Que son los que nos interesan En color rojo Vemos aquí como han entrado en el mercado en este momento Entraron fuertemente Estaban fuera del mercado Y cuando caen, cuando salen generalmente Los mercados bajan Aquí vemos una cierta parte cuando ocurrió el remoto de Jacobo Vemos como caen, bajan los ingresos de los Large Traders De que vuelvan a comprar y hay un rebote Entonces aquí estamos en un momento Muy muy clave, digamos así Como ellos están ingresando nuevamente al mercado Yo no sé, uno de los más importantes Dado que los Commercial Hedgers Son los que están dominando en este momento Al mercado El Standard & Poor's Vamos a ver semanal Aquí vemos lo que les quería comentar Como aquí en semanal Han bajado los Commercial Hedgers Y están entrando nuevamente Los grandes inversionistas Institucionales Cada vez que si llegan a los 50.000 Commitment of Traders Contratos Sin duda podríamos ver Un volumen fuerte De compra Y vemos aquí en esta zona Que el mercado estaba En la crisis pasada estaba bajista Con una leve Pendiente Y aquí en el pánico Leemon Brothers Hace caer los mercados Entonces en este momento Lo mejor que pasa es el tiempo Que se estabilicen las cosas Que vuelva la confianza en los mercados Y que Que Grecia no caiga Que ningún banco caiga Si es necesario que los Bancos centrales aumenten Liquidez a los bancos Lo hagan Para que así No haya default Ni haya incertidumbre En los mercados Entonces mientras no caiga Ningún banco Sea europeo Estadounidense Importante Y que los gobiernos Estén dispuestos a salvarlo Mientras no haya un pánico Terrible Que vaya a subir La tasa LIBOR Muy alto Estamos bien Entonces Vamos A ver A las acciones De Estados Unidos Que están dando noticias Hoy día Research in motion Hay rumores No confirmados Que un inversionista Estaría entrando IKAN El inversionista IKAN Estaría Entrando En Research in motion Buscando una parte Y sin duda Este rumor Hace subir La acción 4% Sin duda Ha bajado Fuertemente Y puede ser Un rumor Que haga subir A la acción Aunque puede ser falso Cuando se Puede que alguien Estén entrando Dado que cuando pasó Lo de Bank of America Que supuestamente JP Morgan Casey Va a comprar Bank of America Fue falso Pero si que fue verdad Que alguien estaba entrando Como fue Warren Buffett Entonces Compran con un rumor Y vende Que nos lo dice Vemos como Research in motion Está subiendo 4% Y puede Ser algo positivo Para la acción Vamos a ver Google Inc Vemos en Este Tendencia bajista Como está En esta cuna importante Diciendo Que puede ser La acción Reacción Vamos aquí Bank of America Que anunció Ventas De varias divisiones Sigue en Tendencia bajista Vemos aquí Como se forma Un triángulo Y está justo En la pendiente A ver Que va a pasar Si se rompe La tendencia Continúa Está en zona Muy clave Bank of America Justo En el límite De este triángulo Descendente Vas a ver Que ocurre Quería mostrar Otra acción Importante Que ha dado Que la Hewitt Packard Company Sin duda HP El mayor Productor De Fabricador De Computadores Portátiles Bajo Fuertemente Al Que Su CEO Pasado Dijo Que iba A vender Su Su División De Computadores Personales Vemos Que después De sacarnos Ese CEO Ya Entró Otro Dijo Que no Que no Iba a vender Que era algo Tonto Como ir a vender El que le daba Mayor margen A la compañía Vemos aquí Como baja Fuertemente La acción Ya Hoy Dijo Que no Se iba A vender Nada Ninguna División Sube Fuertemente Acción Con un gap 3,87% Sin duda Los gaps Son una zona Muy fuerte De tendencia Al cisto De un impulso Fuerte En el corto Plazo Podría Llegar La acción A los 25 Dólares Simplemente Buscando Los 30 Dólares Sin duda Algo muy Pusito Para Hewitt Packard Esto fue todo Soy Marco Barriento Nos veremos En la tradición De Click al Market Seville Hasta luego Muchas gracias